Bueno, estamos aquí con la señora Conchita, ella es especialista en este arte tan tradicional aquí en el puerto Jarocho, en el puerto de Veracruz, de hacer picadas. Señora Conchita, ¿cómo está? Tú dime cómo estoy, como mango. No, guapísima, como todas las Jarochas. ¿Qué tiempo tiene usted de hacer picadas? Hasta ya como unos quince años. Quince años, ¿quién le enseñó a hacer las picadas o cómo aprendió? La necesidad, la necesidad. Pero eso es de traición, su familia, su mamá, ¿dónde lo vio? Así yo ayudo a una prima nada más, nada más ayuda a la prima ahí, pero... Y mi mamá sí las hacía, mi mamá las hace a mano, yo con la maquinita. ¿Qué se necesita o cuál es el ingrediente secreto, cuál es el toque especial, o sea, ¿qué se necesita para hacer una buena picada? Ay, es... En primer lugar con muy buen humor, porque se salgan ricas. Y ya lo demás es el sazón de cada persona. Ok, ¿usted cree que yo pueda aventarme a hacer una picadita? A ver, vamos a ver si es cierto. Y con toda la actitud, intenté hacer unas picadas al estilo jarocho. No quedaban muy redondas, que digamos. Lo importante aquí es que parecían, al menos parecían picadas. Poniéndole un poquito de ritmo. Como verán, ahí me aventé mis pasos. ¡Gracias! 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 Ah, claro, y no podía faltar su pellizcada, porque si no lleva su pellizcadita en las orillas y el centro, no es una tradicional picada jarocha. Mantequita de cerdo, para darle sabor. Salsa ranchera y cebolla. ¡Ah, y su quesito también! Señorita, a la orden la llevo. Todo listo, picadas al estilo jarocho. Si quiere enriquecerlas aún más, les puede agregar desde huevo frito, chicharrón, pollo, champiñones, frijolitos, ¿por qué no? Carnita asada y un sinfín de ingredientes para degustar estas deliciosas picaditas jarochas. Es mi reconocimiento para estas mujeres que son las verdaderas expertas en el arte de hacer las picadas. Yo soy Bonnie Portugal y nos vemos en el siguiente.